Buen día, soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración de esta semana para Sin Embargo, que he titulado Menos para Salud, Más Subsidios para Enfermedad. El presupuesto para salud en el 2025 ha sufrido un recorte respecto al de 2024 de 113 mil millones de pesos. Nos mantenemos muy por debajo del recomendado 6% del Producto Interno Bruto para Salud. Mientras tanto, siguen los subsidios del Estado a las grandes corporaciones, que son la principal causa de enfermedad y muerte, las que generan el mayor costo de salud. Mientras estas corporaciones transnacionales obtienen enormes ganancias en México y sacan parte de estas ganancias del país, dejan enfermedad y muerte en el territorio nacional. Y, en este caso, la política, estos subsidios, afectan más a los más pobres. Son ellos los que sufren las mayores incidencias de estas enfermedades y muertes. Por un lado, se recortan recursos a la atención a la salud y, por otro, se subsidia a estas corporaciones. Hablamos de subsidios ya que se les permiten a estas empresas obtener enormes ganancias sin cobrarles los daños, dejando al Estado y las familias cubrir esos daños. Se les cobran impuestos a sus productos, a las bebidas azucaradas, a la comida chatarra, al tabaco y el alcohol. Pero estos son ridículos frente a los costos que provocan con el consumo de sus productos. Argumentan estas empresas y sus aliados que los daños del consumo de sus productos no son su responsabilidad, que esta responsabilidad es de los individuos, de los consumidores. Pero ocultan que a través de su publicidad multimillonaria, su invasión en puntos de venta que están en todos lados, sus promociones y la captura a través de cabildeo de legisladores, funcionarios y jueces, han creado entornos invadidos de comida chatarra, de alcohol, de tabaco, que induce al consumo de estos productos, desviando la atención de los consumidores de la verdadera dimensión de sus daños. Usted y yo tenemos personas cercanas que han vivido o están viviendo las consecuencias de un sistema de salud profundamente fracturado o rebasado. También tenemos personas conocidas que sin el sistema de salud no estarían aún con nosotros y que han recibido una excelente atención. Y sabemos que esta condición de abandono del sistema de salud es anterior al actual gobierno. Reconocemos la importancia del nuevo programa de salud casa por casa, que esperamos realmente sirva para detectar enfermedades en sus primeras manifestaciones. En nuestro país es muy común que se asista a consulta cuando la enfermedad ya ha avanzado mucho y es más difícil combatirla o controlarla. Es el caso de la diabetes, que debe ser detectada en estas visitas casa por casa, para lo cual los profesionales de la salud deberán contar con el tiempo para hacer estas visitas y con los recursos adecuados para hacer estos diagnósticos. Si el propósito es combatir las desigualdades, una de las mayores desigualdades está en salud. Son los más pobres los que se encuentran en entornos menos saludables. Más venta y consumo de bebidas azucaradas, comida chatarra, alcohol y tabaco, y menos atención médica preventiva. Veamos estas desigualdades en el presupuesto. Para los asegurados al IMSS, el presupuesto es de poco más de 9.500 pesos por persona al año. Para el asegurado del Issste es de 11.500. Pero para quien no está asegurado y será atendido por el IMSS Bienestar, es de alrededor de solamente 4.000 pesos. Por lo tanto, quien no está asegurado tiene asignado en el presupuesto menos de la mitad del asegurado en el IMSS y casi una tercera parte del asegurado en el Issste. Otro caso es el de los trabajadores de Pemex, que tienen un presupuesto asignado de casi 30.000 pesos, más de 7 veces que las personas atendidas en IMSS Bienestar. El 80% de las muertes en México son por enfermedades crónicas no transmisibles. Y las principales causas de estas enfermedades son el cambio en la dieta a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol, los llamados determinantes comerciales de la enfermedad. Estos productos están causando alrededor de 196.000 muertes cada año que podrían ser evitadas y son la principal causa de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer que se llevan la mayor parte de los recursos destinados a salud. El tabaco causa 63.000 muertes anuales, el alcohol 40.000 muertes, además de una profunda descomposición social y los ultraprocesados y bebidas azucaradas se estima provocan alrededor de 93.000 muertes cada año. Si no hay más recursos para salud, ¿por qué se mantienen estos subsidios a las corporaciones que están detrás de las principales causas que provocan enfermedad y muerte? ¿Por qué no se le establecieron impuestos suficientes a las bebidas azucaradas como se ha hecho en otras naciones? ¿Por qué el alcohol, la cerveza en México, es la más barata en Latinoamérica de acuerdo al ingreso? ¿Por qué el tabaco no se le establece el nivel de impuestos recomendado por la Organización Mundial de la Salud? Con impuestos suficientes se bajaría el consumo y se tendrían más recursos para el sistema de salud. Esto se ha comprobado en todo el mundo. Se trata de los llamados impuestos saludables recomendados tanto por los organismos de Naciones Unidas como por los propios organismos multilaterales financieros que saben bien que no es viable un país ni sanitariamente ni financieramente si estos productos no son grabados y regulados con el fin de lograr contener y reducir sus daños. Mencionamos que enfocarse en la atención de las personas que enferman por el consumo de estos productos es una política al final del caño. Hay que evitar que enfermen a través de las diversas políticas que han demostrado bajar el consumo de estos productos. Y eso se ha demostrado. Es con regulaciones que cambien las condiciones comerciales la publicidad, la disponibilidad y el precio las corporaciones y sus aliados argumentan que eso se logra por la educación no hay educación que cambie las conductas frente a condiciones ambientales y comerciales que inducen a los consumos nocivos. Hay una oportunidad de salir de un círculo vicioso y cambiar por un círculo virtuoso. Y ahí están como parte de este proceso los impuestos saludables que pueden dar recursos muy necesarios al sistema de salud y también provocar la reducción en el consumo de estos productos nocivos. Muchas gracias. Gracias.